El sector privado de Matamoros aseguró que el gobierno municipal no tiene la capacidad en recursos económicos para atender a los migrantes, por lo cual consideran que es mejor que sean sus países quienes les brinden el apoyo que exige la comunidad migrante que está en esta ciudad fronteriza. Así lo afirmó el empresario local, Jorge Aguirre Vázquez. Sí es una carga para el municipio, porque finalmente una autoridad tendrá que atender a esas necesidades. Sin embargo, no tienen los recursos para ese menester. Sin embargo, creo que los gobiernos municipales, estoy hablando de las fronteras, han hecho esfuerzos extraordinarios porque nosotros no los invitamos. Ellos han llegado solos y creo que sus gobiernos son quienes tuvieran la obligación de atender a las necesidades de sus ciudadanos. Informó Arely López. ¡Suscríbete al canal!